Ministerio del Interior Son 7.607 armas marca Smith & Wilson, las 6.764 primeras son de cañón largo y las 843 subsiguientes son de cañón corto. Han sido ya entregadas a la empresa de munición de Santa Bárbara y luego del proceso correspondiente de verificación y repotenciación se encuentran ya disponibles para que puedan fortalecer el sector de la seguridad y vigilancia privada. La primera entrega se está ya trabajando con la empresa pública de munición de Santa Bárbara y el Ministerio de Defensa Nacional para validar otro lote de armas que va a entregar la Policía Nacional. Empezamos justamente ya a regularizar y también a estandarizar el sector de la vigilancia y seguridad privada. Esto es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio Coordinador de Seguridad y justamente en el marco del equipo técnico de control de armas que está conformado ya aproximadamente dos años. Actualmente las armas artesanales en posesión de empresas de seguridad privada bordea aproximadamente el número de 19.000 unidades. Venga usted señor viceministro del Interior, usted señor viceministro de la Defensa, la Certeza y la Seguridad y a través de los medios de comunicación, los ciudadanos del Ecuador y también los latinoamericanos, los suramericanos que esta empresa entrará a liderar y con la más alta calidad la generación de fabricación de armas y municiones. En esta política del gobierno ecuatoriano de no tener ciudadanos armados, vamos con coordinación a manejar el control adecuado de las armas. Esperamos tener ya un canje inmediato de armas para lograr justamente comenzar a regularizar el sector. ¿Cómo sabemos que va a haber un canje en realidad exitoso de estas armas? Porque ustedes conocen que las armas actualmente están grabadas con un ICE de aproximadamente 300%, el 12% del IVA y aproximadamente el 25% también del impuesto por la comercialización. Es decir, tenemos un 397% de impuesto a las armas. La oferta que va a hacer la empresa pública Santa Bárbara en realidad es una oferta reactiva del canje con las armas que actualmente van a poseer estas empresas y nosotros como Estado ecuatoriano en realidad ganamos la regularización del sector. Esta necesidad que justamente la policía hace la entrega de este lote de las 7.607 armas porque ahí sí básicamente les estaremos dando ya un mercado totalmente formalizado y regularizado a estas empresas para que en las inspecciones podamos conocer de manera certera estas armas a quienes están asignadas y sobre todo que cuando hay un incidente, las balas descargadas, a qué arma corresponden. Estas armas industrializadas tendremos ya un gran aporte a la base de datos nacional y obviamente esto lo que nos permite es conocer quién es el propietario del arma, quién es el custodio y quién es la persona que descargó una munición con determinada arma. Ministerio del Interior